Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos en este jueves ya? Porque ayer como fue día de la madre de todas las mamás y todos los días son días de todas las mamás. Este día he publicado una columna que se llama El Fusilamiento de Miguel Ramírez que está en mi libro Noviembre Sangriento, ¿verdad? Conocí al protagonista de esa tristísima historia y la verdad es que no lo hago con una intención política sino con una intención más bien humana ni tampoco por favorecer a determinados grupos. Es una reflexión de que yo viví y que la reflexiono y que me siento en la plena con la plena autoridad moral para poder decirlo. Y quizá ahora también aprovecho para hacer una petición también a algunos amigos que tengo dentro del FMLN y que admiro bastante porque se han mantenido digamos con una ética que yo conocí. Yo en realidad nunca fui una persona ejemplar dentro de la izquierda para ser sancionado por burgués, aunque nunca he sido rico pues, pero bueno, tampoco era un campesino pobre, de verdad, venía una familia más bien acomodada, dejó coro con muchas familias militares del ejército, por ejemplo, por ejemplo, mi tío Milton fue comandante del batallón de paracaidistas en plena guerra. Otro tío que no voy a mencionar el nombre fue comandante del batallón de reacción inmediata de la familia de mi mamá por el lado de los Perla, ¿no? Aunque él no era peido Perla, pero he casado con mi tía, Perla. También el toro Staben, ¿verdad? Es hijo de mi tía, Romelia Perla. Y yo no le guardo rencor, ¿verdad? Y quién sabe qué le ha pasado si nos hubiéramos encontrado en la guerra y así. Otros familiares que tuve y terminada la guerra, pues no tengo ningún problema con nadie, no tengo odios contra nadie. Si alguna vez escribí y advertí sobre los peligros de una victoria del FMLN es porque no soy de izquierda y sé que todos los países que han optado por esa vía no les ha ido bien desde la Unión Soviética, pasando por Venezuela, pasando por Cuba, pasando por ahora Perú, ya ven lo que está pasando en Colombia. Quizá hay personas decentes dentro de la izquierda como Boric, ¿verdad? Y incluso dentro de la izquierda aquí una persona de mujeres que conozco que siguen trabajando al margen del FMLN incluso, pero siempre al lado de los pobres, tratando de ayudarles, no al pueblo, sino a gente de carne y hueso, ¿verdad? Porque ayudarle al pueblo, eso es otra cosa, ¿verdad? Hoy quiero hacer dos peticiones especiales, muy, muy, muy especiales. Por favor, quiero hacer dos peticiones especiales. Uno, a mi amigo Oscar Ortiz, a quien considero una persona buena, con defectos, como cualquier ser humano, pero que sigue siendo un hombre de izquierda y actual líder del FMLN, aunque sé el poder que tiene Medardo y Ramiro, pero ya que Oscar es el líder, que de una vez, si de verdad quieren sobrevivir un poquito como partido político, condenen sin equivocación alguna al régimen de Nicaragua y exijan la extradición de Mauricio Funes, pero que condenen todas las barbaridades que está cometiendo Daniel Ortega contra el sacerdote Monseñor Álvarez, que lo tienen en una, según el diario de la prensa de Nicaragua, y testimonios creíbles, ni siquiera papel higiénico le dan, ni Somoza llegó a tanta crueldad. Daniel Ortega, que fue liderado de las cárceles de Somoza por una operación en la que participó Hugo Torres, dejó morir después a Hugo Torres, porque él lo ordenó su captura, por las críticas que hizo, porque no le dio medicinas. Metió en la cárcel a Dora María Telles, una mujer diez, ¿verdad? Y así, este, quiero, Oscar, yo te pido por humanismo, no por política, que de verdad amárrate los pantalones, sócratelo bien, y condena el régimen de Daniel Ortega. Daniel no es ni la sombra de lo que fue, o quizá siempre fue así y lo vimos de otra manera. Pero esa es la única posibilidad, creo yo, de medio lograr conquistar algunas bases, porque no puede ser que estén condenando un gobierno aquí, al que ustedes acusan de violaciones a los derechos humanos, un gobierno por el que yo no voté incluso, pero que hay que reconocer que tiene el 80% del apoyo de la población, según las encuestas de la UCA, y la gente aplaude el estado de excepción, porque le dio el derecho número uno, pues el derecho a la vida. Y no estoy defendiendo a nadie, yo voy a seguir como sigo pensando toda la vida, pero es la verdad. Y ustedes acusan de dictaduras, violaciones a los derechos humanos, pero no dicen nada de Daniel Ortega y todas las barbaridades que ese hombre y su mujer espantosa están haciendo en Nicaragua. Y la segunda petición es para alguien que yo aprecié, y en el fondo lo sigo apreciando mucho y admirando, porque influyó mucho en mi vida y mi forma de ver el mundo, que es Joaquín Villalobos. He leído sus últimos artículos diciendo que el Che Guevara es un cobarde, o fue un cobarde, que era un guerrillero tonto, cuando en la guerra nos decía otra cosa. Pero bueno, yo no voy a reclamar de eso, cada quien tiene derecho. Ese fue el derecho que nos ganamos a decir lo que pensamos, ¿no? Que Fidel Castro, que tanto Fidel quiso a Joaquín. Le voy a pedir algo que ya es tiempo, Joaquín, y lo digo muy en serio, y sé que este mensaje te va a llegar. Que le digas a la familia del poeta Roque Dalton dónde está el cadáver de Roque Dalton, cuál es el problema. Yo estuve 12 años en el ERP y siempre se me contó una historia que no fue la real. Poco a poco se ha ido sabiendo la verdad, con gente que ha estado resentida contigo, Joaquín, por A o B, yo no estoy resentido, yo vivo de mi vida sin recibir un solo sentado del gobierno ni de ninguna alcaldía, vivo de mi agencia de relaciones públicas, con mis hijas y mi esposa, y de novelas, de escribir novelas, y ahora pues de películas, así es que no tengo necesidad de gobierno ni de nada de ese tipo. Aprecio a los, el resto de compañeros de la Comisión Política, como a Luisa, que le tengo un gran cariño, como a Ana Sonia Medina, que le tengo un gran cariño, como a Marisol Galindo, especialmente, un gran cariño. Y así pudiera, a Carlos Argueta, a todos los que fueron ustedes los máximos jefes, de, a Rodrigo, de, del ERP, y también a otros compañeros inolvidables que, que le dieron la vida. Cómo no voy a recordar a Manlio, a mi hijo, ¿verdad? Cómo no voy a recordar a Janet Samur, a tanta gente, ¿verdad? A Samuel, a, en fin, tanta gente que se nos murió, pero Joaquín, llegó el momento de decir, ¿dónde, por qué ellos, dónde está el cadáver de Roque del Alto? Porque ellos tienen derecho, también, como todos los demás, después de la guerra, de ir a coronar a su, a su padre. ¿Y por qué no decirlo? ¿Qué, qué es lo que, qué es lo que le hicieron? ¿Qué, qué, qué, qué no pueden decirlo? Yo sé que hay tres personas, o cuatro, que son los que lo saben, pero, pero no van a decir nada, mientras vos, Joaquín, no digas, eh, que digan, o que vos lo digas, que te armés de valor, que demostrés toda la hombría, la, la virilidad que yo te conocí, la, al hombre, al tipo que yo admiré, que fue mi jefe, y que admiré tanto, que logré una plena identificación, y que me enseñó tantas cosas, al análisis político, a, a ser valiente en la vida, no tenerle miedo a la muerte, lo aprendí de vos, Joaquín. Pero esto que estás haciendo, de no decirle a Juan José, a Jorge, y a la ex esposa de Roque, ¿dónde esté el cadáver de Roque del Alto? No es humano, para nada, no es humano. ¿Cuál es el problema? Dilo de una vez. Esto, no por política, por humanismo, por la amistad que tengo con Juan José, por la amistad que tengo con, 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 con Jorge, pero también porque Roque no solo es un salvadoreño más, es, junto a Monseñor Romero, los salvadoreños más universales. Tenemos derecho, no solo los Dalton, todos los demás a saber qué pasó con el cadáver de Roque del Alto, y rendirle el homenaje que se merece, no importa la vida que haya tenido, que si fue esto, que si fue aquello, ya, que si fue gente de no sé dónde, ya está claro, ya, ya desclasificaron los cables, y está claro que él no colaboró con la silla. Entonces, Joaquín, te pido, una vez más, di la verdad, sí, la verdad, de dónde está el cadáver de Roque del Alto, porque vos lo sabes muy bien. Yo sé que vas a dar ese paso, y si no, pues, te irás con eso a la tumba, y yo no sé lo que hay más allá. Yo no soy quien cree en cosas sobrenaturales, pero no sé lo que hay más allá. Gracias.